¿Ya? Yo pienso que el galpón debiéramos construirlo íntegramente en acero. ¿Y el cielo cómo lo has pensado? Bueno, mira, aunque un poco más caro, se me ocurre que el cielo americano sería lo mejor. Fue una cuestión de evacuación de agua, aislación... Me parece, es un poco más caro, pero estamos listos. ¡Vámonos! ¡Sí, claro! ¡Genial! ¿Te hablaron de costos de este proyecto? No, solamente me hablaron de la capacidad de almacenaje de la bodega. Y yo creo que en ese sentido tenemos los metros cúbicos que nos piden. Estaríamos listos, ¿sí o no? Voy a llamar a Alejandrita entonces. Perfecto. ¿Para que los cita a una reunión y se va? El auto, güey. ¿Qué está pasando el auto? Están robando el auto. ¡Chuto, para! ¡Para! ¡Sabe de ahí, güey! ¡Chuto, madre! ¡Se arrancaron! Hay cincuenta autos en la cuadra, güey, cincuenta y justo me roban el mío, güey. Los tenían vigilados, eran dos. ¿Sabes qué? A ver, salimos de ahí. Le avisó al otro y salieron rajados. Un segundo más, un segundo, güey, y los agarro y los mato para tan la raja, güey. Es mucho, ¿no? Ya es mucho. Iván, Iván, güey, no me vayas a decir que esto es una weá de energía y cosas por el estilo. Te juro, si no me voy a enojar, güey. No, yo no te he dicho nada, güey. Bueno, están yendo a la psicóloga una vez a la semana y les ha hecho bastante bien. Pero, además, la psicóloga encontró que Lucas tiene un déficit atencional. Yo no tenía idea. Pero bueno, por lo menos lo está tratando ahora. Bueno, eso es bueno, igual. Oye, ¿y Aníbal cómo está? Él sí que está para un psicólogo. Es que no es para menos, igual, pues. Se le han pasado tantas cosas. Ya, pero ni siquiera se le ocurre mencionárselo. No, tranquila. Y por favor, no le digas siquiera que él puede estar atrayendo todas estas cosas malas, güey. Es que o es mucha mala suerte o es pura coincidencia. ¿Qué onda? Lo que pasa es que ha sido todo demasiado, se le vino todo encima. Mira, se peleó con la compañía de alarma de la casa. Mandó a la cresta la compañía aseguradora del auto. Y además, quiere subir los muros de la casa y las rejas. Se está obsesionado. Me asusta. O sea, igual hay que entenderlo. Si es tan poco tiempo, le ha pasado tanto. Bueno, pero si yo lo entiendo. Pese a que está tan ofuscado. Anda mal genio todo el rato. Cosa que le digo, termina levantando la voz. Hola. Hola. Bien, ¿y tú? ¿Cómo está, Cristian? Súper, le mando saludos. Ah, qué bueno. No vaya a creer. Estábamos tomando un café con el... ¿Ivan? Eramos para afuera y me estaban abriendo el auto. ¿Otra vez? ¿De nuevo? ¿Otra vez? ¿Y qué hiciste? No, pues salimos persiguiendo a los locos, pero no andaba solo. Los avisó a su compinche y salieron corriendo. Arrancaron. ¿Pero lograron sacarte algo? No, no, nada. Descubre si los agarro. Los hago pureantes a entregar solos, Paco. Lo tengo prometido. ¿Qué ganáis con hacer eso, Aníbal? Pero si lo mismo le digo yo. Además que esos tipos nunca andan solos. No, son unas ratas, unos cobardes. Oye, pero Aníbal, menos mal que se arrancaron. Si esa gente por lo general está con armas. Oye, me... Oye, voy a beber a una ducha, ¿eh? Permiso. ¿Me ha llegado alguna citación del juzgado? No, no, no ha llegado nada. Nada. ¿Qué te dije? Me killa. ¿Qué te dije?